Pista 35, autorizado para aterrizar. Autorizado para aterrizar. Autorizado para aterrizar, Pista 35, comandante aterrizar. Pista 35, comandante aterrizar. ¡Gracias! 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 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 6, 7, I'm the Viñada United 5, 2, 7. 2, 8, 2, 3, 5, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12. 3, 4, 3 mile final, runway 3, 5. Restoring lanes 1, 3, 3, 4, wind 3, 4, 0 to the east, 1, 6, 9, 1, 2, 3, 5, clear to land. Clear to land, runway 3, 5, spirit lane, 1, 3, 3, 4. 3, 4, 5, terminal. La Comunidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!